Deseando ver en DPS Televisión. Retransmitido pues por primera vez con en nuestro nuevo párroco que se llama Don Julián Andrés Azcárate Acosta. Va a empezar en estos momentos la misa del gallo de noche. Escuchad, pueblos de la tierra, mirad a este lugar con alegría, porque aquí comienza la salvación, anunciada por Dios y esperada por los hombres desde los siglos. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudadera de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, desposada de un hombre llamado José, de la estiembre de David, la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Aléjate, llena de gracia, y el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Ella se tumbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo a tu gente, el ángel me dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, concederás a tu vientre y darás a luz a un hijo, al que le podrás con el nombre de Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el crono de David, su padre. Le darás a la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá que. Ave María, ave María, ave, ave, ave María. ¿Quieres ser tú, la madre de Dios, para ayudar a todos los hombres y hacer posible la salvación? ¿Quieres ser tú, la madre de Dios, para ayudar a todos los hombres y hacer posible la salvación? Ave María, ave María, ave, ave, ave María. ¿Qué dirás, María? Dios pide tu apoyo y colaboración. Toda la humanidad está pendiente de tu respuesta. ¿Qué dirás, María? Sí, he aquí la clave del Señor. Hábase a mí según tu palabra. Gracias. Le dirán toda la criatura un ese generoso sí. Tú sabes que ello significa entrega y sacrificio, pero estás contenta. Por eso, tu alma se glorifica en el Señor y tu espíritu se renuncija en Dios. Por tu sí, María, por tu sí, María, se nos abrió la puerta, la puerta del cielo. Por tu sí, María, se nos abrió la puerta, la puerta del cielo. Por tu sí, María, se nos abrió la puerta, la puerta del cielo. Este fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Silvia, y todos dijeron que dice, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para escribirse con su esposa María, que estaba en cinta. Cuando llegan a Belén, toda la gente dormía, abre la puerta, porque llegó, que llega José y María. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Buenas noches desde Dios. ¿Qué quieren? Necesitamos posada para esta noche. ¿Pero ustedes pueden pagar? Nosotros somos muy pobres. Si fuera por calidad. ¿Por calidad? No, no hay posada. Que llega José y María, que llega José y María, cuando llegan a Belén, toda la gente dormía. Aquí no tenéis lugar. Recibirán por respuesta. María no tenéis lugar. Recibirán por respuesta. No hay lugar en mi casa, pero cerca hay un estado donde podrán acomodarse y pasar la luz. Se fueron a aparecer a un portalito que había allí preparado todos para el niño que venía. 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 Se fueron a aparecer a un portalito que había allí preparado todos para el niño que venía.